Hay personas que nos están escuchando y es la persona que les queremos llegar, que ni siquiera tienen un dominio. Y los que no saben qué es un dominio o un domain name es cuando tú colocas en internet www.respuestosmartinez.com. Eso, ¿en dónde lo pueden comprar? Mi recomendación, porque es lo que yo utilizo, no es que yo esté diciendo que esa sea la única herramienta o el único lugar donde comprarlo. Nosotros utilizamos GoDaddy. GoDaddy es una empresa que se dedica a vender dominios para que usted con ese dominio pueda crear su página web. Aparte de eso, también hace otras cosas como ayudan a hacer la página web. El hosting también lo tenemos con GoDaddy. Ya son cosas un poquito más profundas, pero le recomendamos GoDaddy porque es la plataforma que actualmente utilizamos. Y ese sería el primer paso que usted puede dar. GoDaddy, así se escribe y también les colocó aquí abajo. Si no me equivoco, es aquí. Está aquí exactamente. También colocó página web para que ustedes vean cuál es el lugar donde nosotros compramos los dominios y estos dominios después los convertimos en páginas web para poder vender productos y servicios de nuestra empresa. Te pregunto a ti, ¿eres tú el dueño de tu dominio o alguien más te lo compró con otro username y password? No, no, yo soy el dueño. Entonces tú sí puedes decir que eres dueño de tu página web. Ahí me atrevo a decir que hay millones de dueños de empresas que ellos creen que son los dueños de la página web, pero me atrevo a retarlos ahorita y decirles si tienen el user y password en su poder y si no se lo tienen que pedir a un asistente o a una secretaria o a un amigo para poder entrar a la página web. Si es así, no son dueños de su página web y tienen que tomar acción inmediatamente. Eso es como que tú tengas una tienda y tú tengas que pedir una llave prestada para poder entrar a tu negocio. No tengas tú la llave de tu negocio para poder entrar. Entonces eso no es ser dueño de una página web. Algo que les recomiendo mucho al momento de comprar un dominio es que lo hagan ustedes o cuando alguien lo esté comprando, si es su diseñador o su programador, usualmente lo hace el diseñador de la página web, tengan ustedes el control total de un dominio. Es importantísimo que usted como dueña de empresa tenga ese user y password principal o el único user y password para ese dominio, porque después esto se convierte en un dolor de cabeza. Cuando ya la página web esté montada y se han hecho muchas cosas y ustedes no sean dueños de esos users y passwords, se convierte en un tremendo dolor de cabeza. De repente el diseñador o el programador no aparece más o ustedes tuvieron un problema con ellos o ellos tuvieron un problema con usted y entonces se pierde todo el trabajo que se hizo en ese dominio. Esa es otra recomendación que le damos, que tomen nota de que cuando creen un dominio para una página web, no dejen que la otra persona se los haga por ustedes o si lo hace por ustedes, que por favor cree una cuenta específicamente para su empresa y coloque esa cuenta principal de GoDaddy, otra plataforma que la haga con el correo electrónico que usted maneja o con el correo electrónico de una persona de confianza que usted tenga. Así que esa es una recomendación que yo veo con todos los clientes que hemos tenido y atendido, clientes que tienen páginas web y no son dueños de su página web porque no tienen el user y el password de la página principal para esta página web. Al final ellos creen que son dueños de la página web de su empresa, pero resulta que el dueño es el programador o es el diseñador o es el amigo del amigo del hijo que le hizo la página web. Entonces, si no lo han hecho, tienen que hacerlo, tienen que pedirle los user y password principales para poder hacer los cambios en la página web. Luego ustedes los van a poder añadir a ellos o los van a poder autorizar a estas personas sin ningún problema para que puedan hacer algunos cambios. Les voy a dar otro dato. Las empresas que venden los dominios te permiten, pagando también como uno o cinco dólares al año, colocar la información del dueño que sea privada. Esto lo hacen para, si ustedes, por ejemplo, ustedes quieren proteger sus datos, de que sus datos no sean públicos y que le digan a todo el mundo que usted es el dueño de esa página web o de ese dominio, hay maneras también de decirle a la empresa donde usted compra el dominio que usted quiere su información privada. Los dominios también agarran valor, como comprar propiedades, como comprar real estate. El nombre del dominio es muy comercial o muy pegajoso. Al tú comprarlo 9.99, ya GoDaddy te dice que lo puedes vender. Tal vez lo puedes vender en 20 dólares o lo puedes vender en 3.000. O si algo pasa, por ejemplo, yo compré hace mucho tiempo hotelesespaciales.com y lo pagué en 9.99, sigo pagando 9.99 todos los años. Y hoy en día ese dominio creo que cuesta 2.000, 3.000 dólares y yo lo vendo ya. Así que esa sería una manera de invertir con los dominios. Así que estamos viendo diferentes cosas importantes que pueden pasar con la compra de un dominio. No solamente sería para poner una página web, sino que tú de repente empiezas a jugar en esa página GoDaddy, en la cajita, y encuentras que hay un dominio muy importante que tú crees que puede tener valor y nadie lo tiene. Lo compras y ahora el valor lo tienes tú. Tú eres el dueño de ese dominio con ese valor. No sé si sabían, pero Google tuvo un gran error y Google no renovó su dominio. Estuvo libre por unos cuantos segundos. Estuvo libre el dominio de Google. El que hubiese comprado ese dominio se arregla la vida para siempre porque podría cobrar cualquier cantidad de millones. Ese es otro beneficio para aquellos que de repente quieran comprar. Yo tengo creo que 60, 70 dominios y muchos de ellos tienen valor de 2.000, 3.000, han agarrado valor. Ahí Daimer está colocando dominio.ai. Pertenece a Anguila, que es un territorio británico de ultramar localizado en el Caribe. Hay personas que utilizan ese .ai, pero yo hoy quiero resaltar que utilicen el .com. Cosas sencillas para su empresa, sencillas de encontrar. Pueden combinarlo. Tal vez si su nombre es muy común, pueden añadirle algo. Les recomiendo que no lo relacionen mucho con su país o su ciudad. Tal vez pueden relacionarlo más con unas iniciales de su nombre. Por lo mismo que siempre digo, si el Internet es algo mundial y global, ¿por qué relacionarlo con un país o con una ciudad? ¿O con un Estado o con un gobierno? Entonces traten de buscarlo. Aquí en este Whois, en inglés se diría quién es. En Whois.com, entren acá y les va a aparecer una cajita. En esa cajita ustedes van a poder colocar cualquier página web para investigar quiénes son o quién es el dueño de un dominio. Y ustedes colocan una página web en esa cajita, les va a poder decir quién es el dueño. Pero si el dueño de esta página web optó o pagó un poquito más para que protegieran sus datos, no van a aparecer los datos ahí, van a aparecer los datos de otra empresa o de otra persona que ellos crean en ese momento para que se pueda cubrir o se pueda proteger la identidad del dueño del dominio. Me encantaría decirle a las personas que cuando compren un dominio con una empresa, no necesariamente se tienen que quedar con esa empresa. Ustedes después pueden cambiarlo de empresa o pueden cambiar ese dominio. Pero lo importante es que ustedes sean el dueño principal de ese dominio. Les van a ofrecer otros dominios como .net, .us, .ei, .co para Colombia. Yo recomiendo tratar de hacer lo más genérico posible porque una página web es para darle uso en todo el planeta y todavía no encuentro el sentido de que una página tenga que terminar con .com, .b, cuando en realidad puede terminar por .com si es que está disponible, y poderle vender servicios y productos a todo el planeta. ¿Tu página termina por algún código de país o no? .com, .com es comercial. Claro, así quisiera yo que las personas que nos están escuchando compren ese dominio porque un .com es totalmente genérico. De repente alguien ve el .it, ah, no, esta gente es de Italia, solamente le venden a Italia. Entonces tienes un .com y ya utilizas las herramientas digitales que hay para poder traducir tu página web en todos los idiomas, no hace falta colocarle una terminación para identificar tu país. Eso sería en cuanto a la compra del dominio. Algo que quiero resaltar, de cuando tienes el GoDaddy, también puedes añadir a personas para que ellos sean los que utilicen y los que hagan cambios en el GoDaddy sin necesidad de darle tu username y password. O sea, tú puedes añadir a personas, autorizar, sería la palabra correcta. Podrías autorizar a personas para que puedan añadir cosas o hacer compras de dominio. Ustedes ahí le colocan todos los permisos en la parte del dominio. Ojo con dominios que hay en 99 centavos, porque muchas veces pasa lo siguiente. He tenido clientes y me pasó a mí también hace muchos años que compras un dominio en 99 centavos y te dejan que lo trabajes. ¿Y qué pasa? Cuando lo vas a renovar, te das cuenta que te están cobrando 900 dólares. Y es porque cuando compraste el dominio en 99 centavos, no leíste las letras pequeñas y estabas comprando 99 centavos el primer año y el segundo año 900 dólares, el tercer año en 1900 y el cuarto año en 2900. Esto, estas personas lo hacen y es totalmente legal porque lo intentan hacer con varias empresas y de repente de 100 empresas que lo hacen, tal vez 10 empresas les fue bien con ese dominio y ahora no les queda más opción que pagarle a ellos esos 900 dólares el siguiente año ya que cayeron en esa trampa. Entonces, ojo con eso. Lean muy bien antes de comprar los dominios. Lean todas las letras pequeñas. Traten de leerlo en su idioma. Si no manejan muy bien otro idioma, hagan todas las preguntas que tengan que hacer y traten de utilizar herramientas o plataformas que sean las que más se utilizan para esto. Yo diría que el número uno puede ser en el mundo GoDaddy. Hay muchísimos. Traten de ir con los principales para la compra de ese dominio y tengan cuidado con el tema de los precios. Algo que es normal es que esté entre 3 dólares, 4 o incluso 9 dólares al año. Eso vendría siendo algo normal. Y también no caigan en todo lo que le van a ofrecer cuando compren el dominio. Cuando compren el dominio le van a ofrecer correo electrónico, le van a ofrecer página web, le van a ofrecer boost de marketing. Entonces, traten de cuidarse con eso porque eso no es necesario para el primer paso. Compren únicamente un año, un año de dominio que le puede costar 9 dólares, 11 dólares. Eso es lo primero que usted necesita y después lo demás se va haciendo poco a poco. Porque a veces también eso te lleva a otros problemas y a otros gastos. Y no sabes a qué le diste click y después te mete en una gastadera de dinero. No sé si te lo ofrecieron a ti también, Daymer, cuando compraste el dominio. Precisamente por eso te comentaba que estaba probando la plataforma a la cual le compré el dominio porque quiero ir evaluando cuáles son los servicios que me estás ofreciendo y si realmente están cumpliendo con los servicios que me están ofreciendo. Claudia, ¿cómo saber si el dominio podría tener potencial? Bueno, Claudia, yo creo que eso es estar analizando el mundo, qué es lo que está pasando, escuchando las noticias, viendo si algo va a estar trending. Yo compré varios dominios del espacio porque sé que en el espacio vamos a hacer muchos negocios y compré negocios espaciales, turismo espacial. Compré varios, varios dominios que tienen que ver con el espacio en inglés. Por ejemplo, Space Hotels, algo así. Y ya lo estaban vendiendo como en 40 mil, 50 mil dólares. Súper caro. Entonces, lo que hice fue comprarlo en español. Una vez tuve un dominio que pude vender muy bien que se llamaba rock4x4.com y ese pude venderlo bien también. Creo que tampoco lo han utilizado. Eso está en lo que te guste, en lo que tú quieras que va a estar trending pronto en el mundo o en el país donde tú vivas. Claudia Rodríguez nos pregunta si yo compro el dominio por GoDaddy y lo paso a WIC. Igual puedo proteger la identidad. La protección de identidad se lo tienes que pedir a GoDaddy. Cuando tú tienes el dominio con GoDaddy y después lo usas con WIC, con WIC le estás pidiendo permiso a GoDaddy de entrar a GoDaddy para que puedas utilizar la página web. Le puedes pedir protección de ese dominio, 100%. Y seguir utilizando el WIC para la página web. Para aquellas personas que se estén preguntando cuánto podría costar un dominio, los dominios pueden costar incluso 9.99 al año. Y a veces, incluso menos, porque GoDaddy, ¿por qué Daimer dice que menos? Porque GoDaddy a veces pone unas promociones donde puedes pagar 3.99 o 2.99 por el primer año si es que haces un contrato a 4 o 5 años. Así que fíjate que a este punto, si hacemos como una pequeña lista de gastos, empezando por esta base, que sería el dominio. Que después esto se lo podemos mostrar a ustedes, algún bootcamp que hagamos o algún curso, donde podemos ir sumando todos los gastos que puede tener el crear tu empresa, ponerla en todas las plataformas digitales. El dominio cuando lo compres, es importante monitorearlo, porque a veces cuando agarras esas ofertas, no te das cuenta que tienes que renovarlo. Y sí, tienes que renovarlo todos los años. Si no lo renuevas, corres peligro de perder el dominio, perder toda la información que tienes ahí. Y también corres el peligro de que alguien más agarre ese dominio y ahora se empiece a publicitar con tu dominio. Así que tienes que tener cuidado de mantener eso bien escrito. Yo lo voy renovando cada 5 años y tengo en los más importantes, tengo un botón prendido que se llama auto-renue o auto-renovación, para que él solo se pueda renovar. Esa parte es importante. ¿Tú compras el tuyo cómo, Emer? Yo lo adquirí por un año y no se ha vencido aún. Ok. Este año le toca vencerse y le hago seguimiento para cuando corresponda aumentar la cantidad de años y tenerlo por más tiempo. Realmente estoy probando la plataforma a la cual se la compré. Perfecto. Eso es genial. También recomiendo cuando hagas la compra lo hagas con una tarjeta tuya o con algo que te identifique a ti. Los dominios también sufren de scam o de robo. Y hay personas que tratan, si alguien te compró el dominio, me ha pasado con un par de clientes, y aunque tú tengas username y password, pero si pagaron con la tarjeta de ellos, entonces ellos pueden llamar para poder resetear ese password. Y lo han logrado porque utilizaron la tarjeta de otras personas. Entonces es algo súper delicado. Yo diría que la compra de un dominio tiene tanta importancia como el registro de una empresa. Esos van a ser tus documentos, tus datos para toda la vida, para poder empezar a colocar ahí todo lo que es la información para tu página web.